Tarde de hoy. Fernando, bueno, la mayoría ya lo conoce, pero voy a dar algunos datos de él. Licenciado en Sociología por la UNAM de México, doctor en Ciencia Política por la FLAXO, catedrático en la carrera de Sociología e investigador del Centro de Estudios Superiores Universitarios, el SESU, en la Universidad Mayor de San Simón, de Cochabamba. Es directivo del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, y ha escrito varios libros y ensayos sobre democracia, partidos, populismo y discurso político. Actualmente es coordinador del Grupo de Trabajo, Ciudadanía, Organizaciones Populares y Representación Política de la FLAXO. Fernando, entonces empezamos y les recuerdo la modalidad. Después de la exposición de Fernando, entramos en diálogo con los participantes para enriquecer este diálogo que estamos iniciando. Adelante, Fernando. Buenas tardes. A ver, me siento como un guitarrista, a punto de iniciar un concierto con esta escenografía. Voy a hacer una lectura de los resultados electorales y sus efectos políticos institucionales. No voy a presentar ningún mapa, no voy a hacer geografía electoral, porque el mapa es casi de un solo color. Y voy a explicar las razones por eso a medida que voy desarrollando mi exposición. Y voy a partir de hacer un contraste con la exposición de esta mañana, la que hizo Leonardo en torno a Brasil. El primer rasgo a resaltar en relación a Brasil es que aquí se ha afirmado un presidencialismo de mayoría, a diferencia del presidencialismo de coalición que tuvo vigencia más de 15 años y que conocimos como democracia pactada en Bolivia. Estamos entrando a una tercera gestión de gobierno que muestra estos rasgos de presidencialismo de presidencialismo de mayoría que tiende a durar igual ya 15 años. Segundo dato, tenemos aquí un formato de multipartidismo moderado, con cinco, cuatro, tres fuerzas con representación parlamentaria en las últimas legislaturas. Y tercer elemento, a diferencia de Brasil, donde fueron concurrentes las elecciones generales, parlamentarias y de gobernadores, en el caso boliviano, tenemos una diferencia temporal porque la disputa por la distribución vertical de poderes, es decir, las elecciones subnacionales, tanto departamentales como municipales, se van a realizar al año próximo. Por lo tanto, los espacios, por ejemplo, los ámbitos, los distritos donde hay resultados que puedan mostrar colores distintos al dominante en algunos departamentos, tendríamos que ver si se ratifican o se modifican en las elecciones subnacionales. Solamente con esos datos podemos ver si hay ciertas continuidades en la distribución de preferencias electorales. Y es por eso que no doy mayor relevancia al hecho de que hubieran claves, por ejemplo, opositores en términos electorales en capitales de departamento o en algunas circunscripciones en particular. Con estas aclaraciones entro a resaltar lo que nos muestra en términos de mapa político los resultados de las elecciones generales del 12 de octubre. Y el hecho más relevante a mi juicio es, por un lado, la confirmación de la capacidad hegemónica del proyecto del MAS y segundo, la consolidación de un sistema de partido predominante. Creo que esos son los datos más importantes porque ya muestran no solamente tendencias, sino ya afirmación de ciertas lógicas de relación entre Estado y sociedad, muestra ya ciertas recurrencias en el comportamiento electoral y obviamente en la capacidad, en la calidad representativa del sistema político en el país. Decía que los comicios de octubre no solamente ratificaron la supremacía electoral del MAS, sino también han ratificado la capacidad hegemónica de su proyecto político. Y esto se muestra en el carácter monocolor del mapa electoral, que muestra un doble desplazamiento de las preferencias electorales si comparamos con los resultados del año 2009. Disminución de votos en Occidente e incremento del apoyo electoral al MAS en el Oriente. El resultado, mirando las tres últimas elecciones, es un avance nítido del MAS en términos territoriales, porque si en 2005 venció en 5 de 9 departamentos, en 2009 venció en 6 distritos y en la última elección venció en 8 de 9 departamentos. Por lo tanto, es la consolidación de una fuerza que se constituye en el único partido de carácter nacional en el país. Además, se ratifica la mayoría calificada que dispone en la Asamblea Legislativa con los dos tercios de ambas cámaras, como ocurrió en el año 2009 y queda ya en el recuerdo, en la nostalgia, esta figura de gobierno dividido del año 2007 al 2009, cuando la oposición tuvo control de la Cámara Alta. En estos desplazamientos de votación, hay otro dato relevante en términos electorales, que es la victoria del MAS en este departamento, en el departamento de Santa Cruz. En primer lugar, por el carácter simbólico que tiene esto. Se trata de una región que fue el bastión de la propuesta de autonomías departamentales, que fue la antípoda del proyecto de Estado plurinacional enarbolado por el MAS. Era el lugar de la defensa de la identidad regional frente a la identidad indígena, de enarbolamiento igual de la identidad mestiza frente a las propuestas más etnicistas, en lugar de igual de defensa del neoliberalismo individualista frente al intervencionismo estatal. Esos fueron los temas que cruzaron, que dividieron al país y que expresaron en la fuerte persistencia durante varios años y además profunda influencia del clivaje étnico y del clivaje regional. Ambos se han resuelto, se resolvieron con la aprobación de la nueva constitución política. Y la adopción del modelo de Estado plurinacional, que incluye el régimen de autonomías territoriales. Decía que esta es un, tiene este valor simbólico y político, pero además expresa un intercambio político que no solamente es resultado de una alianza, una convergencia entre el empresario cruceño y el gobierno, que es una manifestación de un hecho mucho más sustantivo que yo lo defino como un giro programático en el proyecto del MAS. Un giro programático que se expresó a partir del año 2012 con la adopción de lo que el MAS, el gobierno, definió como agenda patriótica del Bicentenario 225. La agenda patriótica, la adopción de la agenda patriótica del Bicentenario constituye un giro programático por dos razones. Primero, porque deja de lado el discurso refundacional que había en algunos sectores del MAS y del gobierno, que se expresaba claramente en esta invocación a la descolonización como una política central del gobierno. y en este rechazo de las instituciones republicanas o de la idea de república, de nación homogénea y al mismo tiempo de suponer, de pensar, de plantear de que antes del 2005 lo que parecía era, bajo diversas modalidades, un estado de carácter colonial. ¿Por qué digo que es un giro programático? Porque al decir agenda patriótica del Bicentenario, primero se recupera una idea de continuidad histórica, digo, se va a celebrar el 2025 la fundación de la república y segundo es la primera idea fuerte, en este caso un eslogan, un nombre, que no lleva como adjetivo lo plurinacional, sino lo patriótico. No es la agenda plurinacional del Bicentenario, es la agenda patriótica del Bicentenario, una idea de patria que sabemos nos remite también a la idea de Estado-Nación finalmente. Segundo, como una lectura, como un balance de lo acontecido en el transcurso de la primera mitad de la segunda gestión gubernamental, particularmente como resultado de la imposibilidad de aplicar el decreto para incremento de precios de los carburantes, lo que se conoció como el gasolinazo, que tuvo el rechazo de todos los sectores de la sociedad y que obligó al gobierno a levantar la medida a los pocos días de su lanzamiento, estamos hablando de fines del 2010. Segundo lugar, lo acontecido en torno al conflicto por la construcción de la carretera por el Timnis y la marcha indígena, que derivó en la realización de una consulta previa en esa zona, con los pueblos indígenas, a lo que se podría sumar varios otros conflictos o demandas que fueron resueltas con decisiones del gobierno que implicaron retrocesos respecto a la postura inicial. Por ejemplo, el incremento de la jornada laboral de los médicos de seis a ocho horas. ¿Cuál fue el resultado de ese balance? Un cambio en la metodología, si quieren, de construcción de consensos o de articulación de demandas o atención de reivindicaciones por parte del gobierno. Y así se pasó de un formato vigente en la primera gestión y al inicio de la segunda gestión, que era un trato directo con los movimientos sociales a través de la Coordinadora Nacional por el Cambio, con Alcamo. Y estas reuniones de evaluación con los movimientos sociales en esta suerte de ampliados, donde el gobierno y los ministros, el gabinete, perdón, y el presidente, daban informe o intercambiaban con los dirigentes de los movimientos sociales. Y con Alcamo sabemos que fue, digamos, el grado más amplio de articulación de todas estas organizaciones populares. Cambia la metodología porque a partir del 2012, el gobierno opta por convocar a cumbres sociales para tratar justamente las demandas y elaborar la agenda gubernamental a partir de cumbres sociales que se abren a otros sectores, incluyendo empresarios, profesionales, etcétera. O sea, pasa lo que yo digo en términos generales de un diálogo con un sujeto, que es el, digamos, indígena campesino, básicamente, a un sujeto más, diríamos, pluralista, más complejo, que incluye otros sectores sociales. Es decir, pretende representar una mayor diversidad, casi a la usanza, digamos, del pueblo, en términos generales con una alianza no solamente clasista, sino en este caso también de identidades culturales. Y esto es lo que le lleva, al más en las elecciones, a ampliar su capacidad de interpelación, convocando a profesionales, a empresarios y claramente dirigiendo su convocatoria a los sectores medios urbanos. En ese marco es donde se puede entender o se explica el por qué hay un acercamiento entre el gobierno, en el caso de Santa Cruz, estamos yendo a la explicación de por qué vence en Santa Cruz, el acercamiento con el sector empresarial, aquel sector que fue, digamos, la base central, la vanguardia de esa coalición cívico-prefectural que enfrentó radicalmente al MAS durante el periodo de la Asamblea Constituyente. Porque es justamente en la agenda patriótica, en el marco de la agenda patriótica y el cumplimiento de sus objetivos donde hay una convergencia de intereses tanto del sector agroempresarial como del gobierno. Un ejemplo simple, inversión estatal para favorecer y ampliar la capacidad productiva y exportadora de los empresarios del oriente y compromiso de ellos de ampliar la producción interna en función de la seguridad alimentaria. Entonces, uno de los pilares, uno de los objetivos de la agenda patriótica es precisamente la seguridad alimentaria y por lo tanto para cumplir eso hay un acuerdo con el sector empresarial que además obtiene beneficios de la inversión estatal para ellos también ampliar su capacidad de exportación y por lo tanto sus ingresos. Ese es un ejemplo. En la propia definición de la agenda patriótica y los pilares que llaman 13 pilares de la agenda patriótica sobresalen un par que igualmente están hablando de una búsqueda de objetivos de carácter general, bienes comunes podemos llamarlo. ¿Qué plantea la agenda patriótica como objetivos? Erradicación de la pobreza, acceso universal a servicios básicos, seguridad alimentaria. Esto que implica el cumplimiento de las tareas convencionales de cualquier gobierno y de cualquier estado para resolver rezagos estructurales de desigualdad. Y por lo tanto eso es lo que que a partir de esta convergencia, no estoy hablando de subordinación de uno a otro, pueden ser cálculos pragmáticos de ambos lados, pero hay una convergencia de intereses. es que, por ejemplo, disminuye, se mitiga toda la labor de crítica a la gestión gubernamental que era muy evidente, por ejemplo, en los medios de comunicación masivos de carácter privado. Cambia, por lo tanto, en el espacio público la percepción, la mirada sobre las labores gubernamentales que en el pasado estaban apuntadas directamente a poner de relieve los aspectos negativos de la gestión gubernamental y eso por lo menos queda desplazado. Si a eso sumamos la inclusión de candidatos de otro perfil, en esta región que corresponden precisamente a esos sectores que se pretendía articular al MAS, tenemos, por lo tanto, varios componentes de una estrategia electoral. Pero esto al margen de considerarlo una estrategia de campaña que se desarrolla pensando en cómo actuar en esa coyuntura electoral, lo que tenemos es también la consecuencia de un sostenido crecimiento del MAS por lo que se llama sobre todo penetración territorial, combinada con lo que se llama la teoría difusión territorial. penetración territorial es cuando de un centro se expande para crecer un partido y difusión cuando se articula con élites locales o con grupos locales organizados. En Santa Cruz eso es más claro que en el caso de Pando, por ejemplo, de cual voy a hablar más adelante. Entonces, ¿por qué digo que esto es un proceso continuo de crecimiento electoral fruto de penetración territorial? Porque el apoyo a Evo Morales pasó de un tercio del electorado en 2005 a casi la mitad de la votación en 2014. En nueve años esa es la diferencia. Y si comparamos 2005, 2009 y 2014 las fuerzas de la oposición en su conjunto en comparación con el MAS perdieron 10 puntos porcentuales entre una y otra elección. Luego voy a hablar de por qué el caso de la oposición y este descenso. Si es que me da el tiempo y si no en las preguntas. Estamos hablando por lo tanto que el MAS en 2014 se convierte por primera vez en la fuerza vencedora en este departamento con 49% de votos es decir su votación creció en 16 puntos en el transcurso de una década. Eso se puede reforzar con lo que sucede a nivel de diputaciones uninominales en Santa Cruz. En 2005 obtuvo el MAS 5 de 13 diputados uninominales y solo venció una circunscripción del conurbano digamos de los municipios aledaños a la ciudad de Santa Cruz. En 2009 pasó a 6 de 13 uninominales se repitió su victoria en esa circunscripción urbana vamos a decir pero en la última elección vencieron en 3 de 8 circunscripciones o sea de 1 a 3 pasaron su victoria en esta región y en general obtuvieron 8 de 14 uninominales en disputa y también obtuvieron más de la mitad. Creo que eso muestra claramente que estamos no solamente ante una coyuntura que muestra desplazamiento de preferencias sino ante la ratificación insisto del crecimiento sostenido de una fuerza política. Ocurre algo parecido en Pando el otro departamento donde por primera vez gané el MAS había perdido en las dos anteriores elecciones frente a la oposición y ahí ocurre algo similar en que se veía mucho más fuerte las fuerzas de la oposición que eran dominantes en ese espacio político bajaron su votación a la mitad llegaron a tener 80% en 2005 en cambio en esta última elección el MAS termina triplicando sus cifras de una década anterior. Esto completo esta mirada con un par de valoraciones respecto a lo que sucede en Occidente donde hay una disminución de la votación del MAS. Pero lo que quiero resaltar es que la merma del apoyo al MAS en Occidente tiene menor significación que el incremento que logra en Oriente. ¿Por qué? Porque sus descensos los descensos que tienen el MAS en la votación respecto al 2009 no son tales respecto al 2005. En La Paz por ejemplo el 2005 obtuvo 66%, el 2009 obtuvo 80% y el 2014 desciende a 68%. Si se compara con el 2009 es un descenso de 12 puntos pero si se compara con el 2005 estamos hablando de un incremento de dos puntos. La conclusión más bien es que tiende a estabilizarse un electorado fiel al MAS que es casi de dos tercios. Y pasa lo mismo en Oruro y pasa lo mismo en Potosí que los matices de donde provienen de la existencia de rivales de izquierda diríamos al MAS en esos lugares. En 2005 estaba el movimiento indígena Pachacute de Felipe Quispe contra el MAS o rivalizando con el MAS. En 2009 el MSM estaba con el MAS y en 2014 con rivales del MAS el MSM y el Partido Verde. No voy a mencionar las cifras son las que podrían explicar el boqueta de variaciones porcentuales que insisto no llegan a exceder el 10% en las variaciones. Entonces en ese sentido es a este doble desplazamiento pero la importancia de este doble desplazamiento es disímil. Tiene relevancia el desplazamiento de votos en el oriente en apoyo al MAS y es escasamente relevante la disminución de votos en occidente. Creo que ese es el punto de partida. y con esa distribución de votos con esa disminución respecto al 2009 del 64 61% en la votación nacional el MAS ratifica reproduce dos tercios en la asamblea constituyente. Y ese es el punto central porque con esto se estaría ratificando el carácter del sistema de partidos bolivianos como un sistema de partido predominante. No partido hegemónico, hay mucho uso en nuestras discusiones de la noción de hegemonía. Yo estoy hablando de la capacidad hegemónica del proyecto pero no de un sistema de partido hegemónico que el caso mexicano en la época del PRI sería el referente. Este es un sistema de partido predominante Sartori es el profesor italiano que hace estas clasificaciones que tiene como característica primero que hay pluralismo hay multipartidismo hubieron cinco fuerzas intervinientes en la elección. El rasgo del sistema de partido predominante es que hay competencia pero no necesariamente hay competitividad es decir hay competencia pero es difícil ganarle al favorito en este caso estamos hablando de tres elecciones consecutivas vencidas por el partido que es la fuerza principal del sistema de partidos y esto se puede ver utilizando criterios que se utilizan perdón que se usan para hacer esta caracterización tres victorias consecutivas ya hablan de cierta estabilidad y consolidación de ese formato estamos aquí en la tercera victoria consecutiva con 54% en 2005 64% en 2009 y 61% en 2014 es decir tres victorias consecutivas y las tres victorias consecutivas con mayoría absoluta pasan el umbral del 50% y el otro elemento es el intervalo entre el primero y el segundo y tenemos 25 38 y 37 puntos de distancia respecto al segundo ¿qué implicaciones tiene para la democracia el hecho de que se consolide un sistema de partidos de esta característica primero que combinado con el presidencialismo tenemos justamente un presidencialismo de mayoría que implica la concentración de poder y que en el poder ejecutivo en el presidente en la figura presidencial y esto implica la debilidad de las dos instituciones clásicas convencionales que ponen freno al decisionismo presidencial uno es el control multipartidario que es el del congreso el del parlamento en este caso los dos tercios corresponden al partido oficialista y por lo tanto el control multipartidario es mínimo sino nulo el otro es el control contramayoritario que proviene de los otros órganos de poder y aquí donde ese papel normalmente cumple el órgano judicial que está encargado de velar el cumplimiento la adecuación de las acciones del ejecutivo en relación a la constitución política del estado sabemos que la búsqueda de el camino para fortalecer y renovar el órgano judicial o el sistema judicial a través de la elección popular de magistrados ha terminado en un fracaso en términos de una reforma positiva fracaso asumido reconocido por el propio gobierno que había impulsado esta reforma en el texto constitucional y por lo tanto es un poder débil es un poder débil es más hoy día están en juicio dos magistradas tres perdón entonces control contra mayoritario no no hay posibilidades de que este se manifieste lo que ha habido el año 2000 en la segunda gestión gubernamental ha sido lo que yo llamo un control episodico del decisionismo gubernamental a través de la movilización ciudadana la protesta y la acción colectiva eso es el rechazo al gasolinazo ese es el rechazo a la carretera por el Tivnis y varios otros ejemplos que se pueden dar pero estos son contingentes no son institucionales y tiene que ver más bien con esta relación directa que tiene el gobierno y el partido de gobierno con las organizaciones sociales y esa restricción es episodica a través de la acción colectiva es la que provocó esto que yo denomino giro programático en la orientación del proyecto entonces qué es lo que queda pendiente y ahí viene la elección de 2015 marzo de 2015 elecciones subnacionales dependerá si hay distribución cómo se da la distribución vertical de poderes para ver si hay división vertical de poderes y esta tiene dos tengo tres minutos esta tiene dos dos facetas una es cómo se distribuye la votación en esas elecciones no es decir qué espacios de poder o qué gobiernos subnacionales son controlados por el partido de gobierno y cuáles son controlados por la oposición de eso va a depender primero tienes que ver los resultados y segundo es la fortaleza institucional de estos gobiernos autónomos que tenemos después de cuatro años de vigencia del régimen de autonomías territoriales que solamente uno de nueve gobiernos departamentales o uno de nueve departamentos ha aprobado su estatuto que es el caso de Pando y por tanto los otros ocho están con fragilidad institucional cuál es la importancia del nivel subnacional no solamente esto de la distribución del poder entre fuerzas políticas tiene que ver otra vez con la aplicación de la agenda patriótica de acuerdo al régimen de competencias de la constitución política el cumplimiento de estos objetivos de la agenda patriótica los que señalé lucha contra la pobreza acceso a servicios básicos y seguridad alimentaria por ejemplo que son los más relevantes los más directos en su búsqueda de resultados podrán viabilizarse en la medida en que haya relaciones de colaboración entre gobiernos subnacionales sobre todo departamentales y gobierno central eso de acuerdo a las competencias hay más competencias para los gobiernos departamentales en relación a estos temas que para el gobierno central o los municipales o las autonomías indígenas por lo tanto si es monocolor también el resultado de las elecciones subnacionales habrá un manejo centralizado de todo este trabajo de la aplicación de esta agenda en cambio si hay victorias opositoras de cualquier signo en los gobiernos departamentales habrá un escenario proclive posiblemente a la colaboración entre niveles de gobierno pero además entre fuerzas políticas distintas y eso es lo que marcará un posible panorama político distinto con miras al 2019 por lo tanto para tener una idea de la importancia de esta división vertical de poderes hay que recordar que un hecho central de la pol una razón básica de por qué estuvimos divididos esto estuvo dividida y hubo polarización en la primera gestión gubernamental en el periodo sobre todo en el proceso constituyente es porque se tuvo gobierno dividido porque el senado era controlado por la oposición y porque había pugna vertical de poderes porque había en su momento seis prefectos que eran opositores al presidente de esta combinación de gobierno dividido y pugna vertical de poderes es que estos dos clivajes étnico y regional que tenían sus expresiones políticas y sociales casi llegan a la colisión todo esto se resolvió y con esto termino y así otra vez pienso en la exposición de Leonardo uno dice sobre qué clivajes se movió el proceso político electoral y sobre en qué clivajes se asentaron las fuerzas políticas intervinientes en las elecciones y resulta que no eran clivajes lo que estaban en juego sino eran demandas y sobre las demandas todos podían ofrecer más o menos lo mismo inseguridad ciudadana parecía eso no era un clivaje era una demanda el camino de la industrialización podía pensarse que ese extractivismo versus vivir bien una de las lógicas pero eso es digamos a largo plazo no en la cultura electoral en cambio el clivaje estado-mercado que se resolvió desde la nacionalización sobre eso no había pugna y posiciones contrapuestas más o menos todos actuaron en torno a los dos elementos a los dos pilares que articula el MAS desde el año 2005 yo diría desde el 2002 que son justamente nacionalismo e indigenismo estatismo y lo plurinacional y es esta combinación que además es privilegia una cara respecto a la otra de acuerdo a las circunstancias y a partir de esa articulación contingente se va definiendo el derrotero del proyecto por eso yo no es propaganda no tengo otro término para para caracterizar defino en mi libro como título la noción de incertidumbres tácticas es decir aquí no hay incertidumbres respecto a el proyecto ¿no? de estado en Bolivia eso ya hay certeza certidumbre hay un proyecto hegemónico lo que está en juego aquí es la táctica el camino a seguir para lograr esos objetivos y es en eso que la disputa fue en torno a eso y es por eso que el más ocupaba el centro del escenario político y en torno a ese centro es que se alinearon todos los demás pero sin poder disputarle la supremacía y él la dirección de este proceso dejo ahí dejo ahí mi exposición y si las preguntas dan chance abundaré en algunos otros detalles gracias gracias Fernando creo que nos ha arrojado bastante artillería para la reflexión les informo un poco la metodología que vamos a seguir vamos a levantar una lista de 10 en una primera ronda para que Fernando pueda contestar y una segunda ronda de otros 10 si es que el diálogo está muy animado entonces por favor procedemos está lindo gracias ¿Alguien más? ¿Nadie más? Fernando Molina, entonces, empieza, por favor. Intentemos no pasarnos los tres minutos para que podamos tener ya algo más cruzado. Gracias, Fernando. Es en realidad un acuerdo con lo que tú has dicho, que quizá no es completo si es que he entendido mal o hay quizá una discrepancia escondida con respecto a esto que denominas ampliación o giro del programa del MAS, porque no sé si tú sacas todas las conclusiones que implican este giro programático. Es decir, a veces he sentido hablando de esto simplemente como una estrategia electoral, pero implica una serie de concesiones ideológicas que nos deberían llevar a recaracterizar al MAS en diversos sentidos. Aquellos elementos que lo hacían más diferente del proyecto de la Revolución Nacional, es decir, del nacionalismo revolucionario, se han amorigerado ahora, se han amortiguado, han ido desapareciendo. Es decir, los dos elementos que lo hacían más novedoso, más siglo XXI respecto a la tradición nacionalista revolucionaria, han desaparecido en esta elección. Uno, su carácter indianista, que prácticamente no ha sido materia de exaltación electoral, etc. Y luego, la moderación de su programa, que siempre fue nacionalista popular, pero se ha moderado para incorporar a las élites, a las élites de las que has hablado, que son élites con intereses y con visiones del mundo diferentes de las del MAS del 2005. Entonces, cuando se construye hegemonía sin coerción, porque estamos en un sistema democrático sin coerción grave, se construye hegemonía englobando o deglutiendo a estos sectores que eran externos y que ahora son parte del proyecto. Ahora Colbert es parte del MAS, las aristocracias tarigeñas son parte del MAS, Dabdub son parte del MAS, etc. Entonces, al deglutirlos, obviamente hay un precio que pagar. Yo creo que es bien interesante que tengamos que pasar de una caracterización de un movimiento nacionalista de izquierda mucho más popular y contestatario que había antes, a un movimiento mucho más parecido al MNR, en el sentido de portador de un proyecto nacional, de alianza de clases, de congregación de intereses, en torno a los ejes que tú has mencionado son de consenso de todos. Es decir, para eso tiene que sacrificar un poco el indianismo, porque eso era un obstáculo, y tiene que afilar su sentido desarrollista. Perdón que no haya hecho una pregunta, gracias. Gracias, Fernando. Silvia, por favor. Gracias. Sí, voy a tratar de también hacer una pregunta. Seguramente requerirá mucho más debate esta idea del giro programático que tú planteas, y tal vez partiendo también de ciertas constataciones, como que por ejemplo el discurso de la revolución democrática cultural está más hacia afuera, en el exterior, fuera del país, y una constatación que está presente aquí es una continuidad histórica de las políticas extractivistas que vienen desde la colonia, esa continuidad histórica es una constatación. Y quizá en este debate así a futuro hay, como decía aquí mi compañera, varias incertidumbres más que poner, como por ejemplo, y en lo que he escuchado de tu exposición, no he escuchado el tema de, ¿y qué de la democracia intercultural? Porque no se olvide que esta es nuestra primera elección con tema justamente bajo ese marco, después de la aprobación de la Constitución, del tema de la democracia intercultural. Y nuestra primera elección también con el tema de la paridad y alternancia, que evidentemente hemos dado saltos en términos de esta paridad representativa, de esta democracia representativa, en términos de cantidad, hemos dado un salto importante, el 48%. Sin embargo, ¿qué pasa en estas incertidumbres a futuro con la democracia intercultural y la efectividad de la paridad y alternancia en el ejercicio? Gracias, Silvia. Pedro Portugal. Muchas gracias. Me parece que la exposición de Fernando Mayor Gatoca se centra en muchos aspectos evidentes y reales. Lo que habría que ver es la consecuencia, la profundidad de esto. Hay un cambio en una agenda plurinacional a una agenda patriótica, me parece evidente. Y eso deja de lado el discurso fundacional, el discurso de descolonización, que también me parece evidente. Lo que habría que ver es si se trata de discurso solamente o si se trata de un cambio de esencia y las consecuencias que pueda haber. Entonces, la agenda plurinacional, en mi modo de ver, era bastante fantasista. Se basaba en una interpretación del indígena bastante postmoderna y que no ha tenido un efecto concreto, digamos, en la aplicación práctica, pero sí ha tenido un efecto grande en las medidas que ha hecho el gobierno. Bueno, sin embargo, la agenda patriótica es el elemento más seguro, porque todos los indígenas están identificados, digamos, con una esencia, aunque sea colonial, que se ha vivido. Entonces, me parece normal que el MAS esté refugiando en ese aspecto y esté desestimando aquello que ha visto relativamente artificial. No ha habido éxito en las autonomías. Yo estoy hablando de la parte occidental del indígena y mar y quechua. No ha habido éxito, a la gente no le interesa. El indígena y mar y quechua desciende de sociedades con Estado, de la sociedad incaica, y su lucha ha sido tener una injerencia en la sociedad, digamos, boliviana, lo cual le ha sido negado. Ahora habría que ver que este cambio de discurso se repercute en dejar de lado un discurso fundacional descolonizador. Ese discurso también era arbitrario o correspondía a una necesidad histórica. A mí me parece que sí corresponde a una necesidad histórica. Entonces, se coge el riesgo, al dejar de lado, digamos, interpretaciones que han sido demasiado superficiales, dejar no cumplir una responsabilidad histórica importante y volver a lo que era Bolivia, o sea, la hegemonía de una casta, de un grupo de personas y la superdictación del indígena en los niveles más, digamos, más bajos. A mí me parece que ese es un riesgo evidente y se repercute en lo que ha pasado acá en Santa Cruz, en la victoria del MAS en Santa Cruz. Habría que ver, es un poco difícil, pero habría que tratar de investigar, si el cruceño, si el oponente al MAS, antiguo, es el que ha votado al MAS, o si son los collas que están inmigrando acá. Porque una simple visión, digamos, nos hace ver que hay bastante habitante que viene del occidente, que ha sido discriminado, que está en los sectores económicos más bajos, y que quizás puede manifestarse libremente y es el que ha dado su apoyo al MAS. Si es así, el costo para la victoria en Santa Cruz ha sido bastante oneroso, porque está volviendo a dar poder a aquello que debía cambiar, creyendo que eso le ha posibilitado una victoria. Bueno, es una cuestión para confirmar. Y en concreto, ¿qué puede llevar esto? Puede llevar a que se va a volver a replantear, pero en términos más difíciles, más conflictivos, esta necesidad de descolonización que todavía, a mi modo de ver, existe en Bolivia. Gracias, Pedro. Isidoro, por favor. Aquí. Bueno, te voy a plantear brevemente una cuestión que has ilustrado de un modo amplio, que es el régimen político, ¿no? O sea, ¿qué futuro...? Bolivia no es un caso único, pero creo que es muy ilustrativo del éxito de lo que podríamos llamar un curso, un proyecto nacional, que marginaliza o incluso inhibe por su propio curso el antagonismo político, es decir, la competencia política. Digo esto porque efectivamente vos decís, no es sistema de partidos, podemos nosotros hablar de sistema de partidos cuando tenemos cuatro partidos regionales y un partido nacional, cuál es el alcance, digamos, de esa idea, frente a qué régimen político estamos. Esto quiere decir, como vos mismo lo decís, el gobierno para decidir tiene todas las mayorías institucionales y no tiene un desafío institucional. El desafío aparece, y también vos lo planteás, con la protesta cívica o popular o como se quiera llamar, vos mencionaste el TIPNIC y el gasolinazo, pero yo creo que eso, yo lo he estado pensando respecto a otras sociedades, pero me parece que Bolivia es bien ilustrativo, eso es otra escena, una escena donde hay un proyecto nacional y un gobierno que el desafío que tiene es la protesta, más bien el registro de la negatividad, es decir, el bloqueo de decisiones que son consideradas perjudiciales. Bueno, yo creo que este tipo de modelo bipolar, que no sé cómo llamarlo, que supone una vida política activa, pero que tiene un polo gubernamental y un polo ciudadano o popular. Ahora, eso supone muchos problemas que yo no voy a plantear acá, simplemente un poco desafío a ver cómo ves vos la visión del régimen político, pero entre otras cosas es una vida política poco deliberativa, sobre todo, a menos que la protesta tenga alguna forma de sedimentación que efectivamente suponga deliberación y alternativas. Eso es... Ahora, vos depositás una esperanza en las elecciones del año próximo, puede ser que sea así, la Argentina es un país federal, los Kirchner gobiernan desde hace tiempo, siendo, no teniendo las gobernaciones, la Ciudad de Buenos Aires, desde la Ciudad de Santa Fe, de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Santa Fe, de la Provincia de Córdoba, y con dificultades, digamos, con alguien del gobierno, pero con el cual tiene muchos conflictos en la Provincia de Buenos Aires. O sea, en un país federal con las características argentinas, creo que es, por ejemplo, la Argentina es diferente que Brasil, donde el poder de distritos o subnacional, como suele decirse. Ahora, ¿es que en Bolivia puede llegar a tener significación de activación política, de desafío o de competitividad en el poder regional? Gracias, Isidoro. Julio Alvarado, por favor. Gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, mil disculpas, llegué tarde, entonces mi pregunta es un poco trasnochada, porque no escuché la primera parte, pero se me rompieron los lentes, y quería tener bien puestos los lentes para ver hasta el final de la sala. Pues bien, a ver, en tu exposición, Fernando, lo que a mí me llama la atención es que hablas de estadísticas, de relaciones, como si esta elección hubiera sido una elección normal, común y corriente, como si esta fuese una elección en el Reino Unido, habiendo serias, pero serias denuncias de que se ha cometido fraude en esta elección. Y si nosotros partimos de ese punto, y luego otra vez volvemos a tu exposición, y dices, 2005, 54%, 2009, 64%, entonces, ¿para qué cambiar de aliados? ¿Para qué buscar desesperadamente a la oligarquía cruceña, por ejemplo? Si estás tan sólido en el gobierno, ¿para qué haces esto? Justamente lo haces porque no estás seguro. Esos 64, 61% que nos dicen que ha sacado el 12 de octubre, no es real, y no es real porque el presidente Evo Morales, si bien ha ganado la elección, pero es un ganador ilegal, para postular se ha tenido que violar la constitución. La constitución solamente nos permitía a cualquier ciudadano dos, una reelección, y se contaba la anterior. Y si hubiese tenido esa fuerza, tenía la puerta constitucional, llamar a un referéndum, y por lo tanto, con esa mayoría absoluta que supuestamente tiene, en el referéndum hubiera podido modificar la constitución. ¿Pero por qué no lo hizo? Entonces, aquí surgen varias dudas que no concuazan, lógicamente no encajan las piezas. Si ha tenido que cambiar de aliados, si no ha utilizado la puerta constitucional para ir a una segunda reelección, quiere decir que hay algo que está mal. Porque si no, pensaríamos después de esta exposición que estamos realmente otra vez en el país de las maravillas, donde es una democracia que funciona 100%, y no es una democracia que funciona 100%, tenemos un Estado desinstitucionalizado. ¿Qué institución tiene autoridades legítimamente elegidas? Todas son interinas. Después de nueve años de una gestión que supuestamente estaría consolidada, ¿por qué no tiene autoridades legítimamente elegidas? Entonces, aquí tengo yo varias dudas y no voy a extenderlo más. Gracias, don Julio. Macusaya, por favor. Gracias. Bueno, yo quería un poco plantear, a partir de las cosas que ha dicho el expositor, un par de inquietudes que me vienen. Por ejemplo, en general, si se ve el crecimiento del MAS, bueno, esa penetración en Santa Cruz, surge también una pregunta para la oposición, digamos que se había anclado en Santa Cruz, ¿cómo es que no logra penetrar en los Andes? Y ese también es un problema, evidentemente que no tiene que ver específicamente con la exposición, pero es una pregunta que la oposición debería plantearse en su derrota. No tuvo la capacidad de articular hacia este lado y me parece que ahí también tiene que ver con el problema de creerse el mito que los indígenas estaban por ese proyecto descolonizador y ahí es donde quiero aterrizar. Si vemos al gobierno, bueno, si tiramos hacia atrás un poco el análisis, no solo las elecciones del 2005, si nos vamos un poco más atrás, vamos a ver que siempre ha habido cambios. Por ejemplo, lo indígena no es algo característico del MAS, antes lo toma. Igual va tomando ciertas cosas. Todos los movimientos, los partidos, van haciendo, digamos, innovaciones, ajustándose a las circunstancias políticas para poder tener vigencia y eso es lo que ha hecho el movimiento al socialismo. Por lo tanto, antes del 2005, yo recuerdo cuando estaba en las calles, en el 2003, digamos, nosotros jóvenes, por decirlo más interpelados por el discurso de Felipe Quispe, en el alto nunca encontrábamos como referente a Evo. Ahora, sin embargo, uno puede ir al alto y muchas personas sí van a encontrar como referente. Entonces, no solo hay un cambio, digamos, discursivo en el MAS, también ha logrado que ese cambio vaya aterrizando o vaya sedimentándose en ciertos sectores que son su base social, por una parte. Pero además habría que tener en cuenta que este cambio de proyecto, y es lo que decía don Pedro, también lo escuché por allá, tiene que ver con dejar de lado ciertas banderas, la descolonización, el vivir bien. Y desde mi punto de vista, esto para mí, más que ser criticable, es saludable, porque en buena medida, también lo han mencionado, esa imagen de los indígenas hacia afuera y hacia adentro es desarrollismo. Pero vayamos más allá. ¿Será que el indígena se cree esa imagen hacia afuera? ¿Juega a ser, digamos, el sujeto que se disfraza para ser reconocido como indígena? Yo lo puedo decir por mis vecinos, por mis familiares, no por las personas que salen en eventos para decir que son indígenas. Ellos aspiran, digamos, a tener ciertos beneficios, modernidad. Pongo un ejemplo. Si Evo Morales ponía, en vez de un teleférico, una gran cantidad de llamas que te transporten de la ceja a la paz, la gente no lo iba a aceptar, porque sea ancestral, o porque sea, digamos, por el vivir bien o la pachamama. O sea, el indígena no apuesta a eso. Eso tal vez a un gringuito le hubiera gustado, pero yo pienso que los indígenas no podemos vivir para dar gusto a los gringuitos. Bien, por una parte es eso. Entonces, creo que no solo es el problema que la imagen que se da hacia afuera, que hacia adentro nos hemos creído la idea de que el indígena está yendo por ese lado. Ese es un problema. Bien, yo lo veo así, con esto voy a cerrar. Me parece que lo que hemos tenido con el discurso, digamos, de la descolonización y el vivir bien es algo parecido a lo que Marx dice en el 18 Brumario. Ciertas cosas, ciertas transformaciones se disfrazan con ropajes antiguos, digamos, con las leyes romanas en ese tiempo. Pero para hacer transformaciones modernas. Algo similar a pasado, digamos, en el 2005, era disfrazarse a Evo Morales en Tiahuanaco, ponerlo y hablar de recuperar los antepasados. Pero sin embargo, eso estaba apuntando no a eso, estaba apuntando a otra cosa. Pero no me extiendo y lo dejo ahí. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Leonilda Zurita, por favor. Bueno, muchas gracias. Primero hay que entender, hay victoriados y no victoriados, y también tenemos que saber respetarnos, porque 61% menos 24%, nos resta 36% encima de la unidad demócrata. No hay dónde perderse. Ni que sea que tenga lentes de aquí a un kilómetro, igualito, va a ser los resultados y están los resultados. Yo creo que eso es chubita, como ya agua cristalina, compañero. Si el que no sabe leer, el que está medio cieguito, hay que abrir los ojos y comprarse un lentes de aumento de 100%, no 80%. A ver, yo me voy a esto, hermanos. Primero tenemos los resultados de la democracia intercultural, que la hemos vivido el 12 de octubre. Y yo voy, más que todo, hablan de las mujeres históricamente. Tenemos el 49%, la presencia de la mujer histórica, quizás históricamente el tercer lugar a nivel mundial y en primer lugar en América Latina. Y segundo, creemos entre senadoras y diputadas del movimiento socialismo, tenemos el 51% en la cámara de ambas cámaras. Y eso creemos que es la inclusión de las mujeres. Y eso es nuestra lucha, mi lucha, hoy va cumpliendo paulatinamente, felizmente, porque antes la oposición solamente era el 30%, era para salvar nomás su personalidad jurídica, así nomás, ustedes lo saben, antiguos hermanos políticos que también aquí nos conocemos todavía, felizmente. Y luego, y luego también tenemos de verdad como movimiento del socialismo, la presencia de la juventud. No hay donde perderse. Y creemos nosotros viejos, ya bien, ¿cómo vamos a poner el nombre? Bien, no sé, bien machucados, bien durados, bien cuerudos. Ahora viene la juventud, que la juventud llevará nuestro símbolo, la presencia de las mujeres, la juventud de los varones, con nueva ideología, con nuevo pensamiento, con buenas, muy claras para nosotros. Luego tenemos, como mayoría absoluta de los pueblos, y ahí está la presencia, dos tercios, la presencia de origen indígena. A ver, díganme pues, ¿de dónde han venido ustedes? No es que han nacido en la ciudad, la mamá, el abuelo, el bisabuelo, han venido del área rural, así que no nos guste, o no nos guste, somos del área, que todos somos indígenas. No hay donde rechazar, no hay donde escondernos, quizás algunos, ya nos hemos refinado también, quizás podía ser también la situación, pero yo me siento origen indígena, que tenemos esta interculturalidad, que nuestra democracia, entendemos los resultados bien claros y bien definidos, no hay donde perdernos. Lo otro, entendemos también que la fortaleza no solamente viene con los dos tercios, también, sino de ambas, de ambas, y entendemos el pueblo, es muy sabio, no es que hoy nos podemos ya, como se dice en palabras vulgares, mamarnos, ya no, felizmente los pueblos, aunque hasta ahora decimos collas, el colla dice colla, no, pucha caray, todavía ese dolor que yo siento cuando habla, ah, los collas habrán venido a votarse a Santa Cruz, pucha, qué pena, todavía hay esa discriminación entre collas, que lamentablemente, eso todavía a mí me siento muy mal, en el otro tema, es la principal fuerza política, aportaremos, aportará a la profundización de la democracia, y creemos, si nos damos cuenta, si, ya voy con dos cositas, si antes, a nombre de la democracia, ¿qué hicieron pues? ADN, MNR, además, como alguien decía, se cambian de nombres, por ejemplo, tú, tú quiero, antes era Podemos, no, antes era ADN, ¿no? luego era Podemos, ahora todo, Convergencia Nacional, ahora es, cristianos, no sé qué cosas, ¿no? O sea, también, para apagar la imagen, aunque hoy en la mañana, nos dio todavía su, dándonos su propuesta de gobernamental, don Ortiz decía, derechos humanos, y cuando aquel momento, para nosotros en el trópico, había derechos humanos, no había, pero hoy hablamos, te vamos a salvar derechos humanos, pucha, pucha, ¿no? Eso también voy, porque felizmente que yo conozco, como fundadora de este proceso de cambio, he visto, he vivido en carne propia, como aquellos gobernadores, nos han pasado esa historia, es otra cosa, pero mi pregunta, me voy, es esto, hermano, ¿qué es, qué opina sobre el impacto de los resultados de nuestra democracia y la escala, la imagen de nuestro presidente Evo? Eso, mi pregunta, sobre todo el relato, todo lo que nos informó, eso nomás me voy, muchas gracias. Gracias, Leonindo. Rocío, por favor, aquí. Gracias, era nada más una pregunta cortita para Fernando, más bien informativa, porque quería que me contara un poco cómo es el funcionamiento de las cumbres sociales, cómo se convocan, si tienen una dinámica corporativa, digamos, los actores están definidos de antemano y si generan una escena deliberativa, cómo funciona. Gracias, Rocío. Erika Brocoman. Muchas gracias. En primer lugar, parto con el nombre del libro, Incertidumbres Tácticas, y con una pregunta que retomo de Pedro Portugal, en que decía, ¿este cambio programático es táctico o es ya un elemento que se ha sentado estratégicamente? Y me acuerdo tus presentaciones hace exactamente seis años cuando ponías un Evo Morales con el traje de Elizabeth Canedo, y el traje de la entronización en la entronización en Tiahuanaco. Entonces, tú ponías ese gran dilema que tenía el MAS en relación a concebir su propia identidad. Entonces, mi pregunta es si es esencial o es simplemente un reconocimiento de la realidad versus a la imposibilidad de hacer realidad algunos eslogans que eran parte del programa original. Pienso en la democracia intercultural. La democracia intercultural, su sueño identitario es la democracia comunitaria, que es el piso del artículo 11 en que la república se organiza en tres, es la democracia comunitaria. Y estamos viendo después de nueve años y después de cuatro años que se instalan los primeros 11 gobiernos municipales que se tratan de volver en democracias multiculturales o indígenas originarias, una gran dificultad de cristalizar aquello. Entonces, mi pregunta es ¿no crees que esos dos clivajes, el étnico y el territorial, y me gusta inclusive uno de tus libros que decía han decantado ya en la realidad y ahora tienen que operativizarse una realidad institucional no tan radical como eran originalmente sus planteamientos? Primer tema. Y el segundo tema, ¿no sería interesante más allá de las categorías de Sartori utilizar tu aproximación a lo que significa y cualitativamente la democracia desde O'Donnell, la democracia delegativa con hiperpresidencialismo, que donde los temas verticales y horizontales con los poderes comienzan a tener altos déficits en términos de deliberación que se quedan simplemente una deliberación corporativa y no necesariamente un control vertical y horizontal de poderes? Eso sería. Gracias, Erika. Y para concluir la primera ronda, Adolfo Mendoza. Gracias, Juan Carlos. Yo quisiera poner dos temas, ojalá, para algún contrapunteo de lo mencionado por Fernando, uno respecto del sistema de partidos y otro respecto del cambio de la matriz programática. No sin antes darle un poco más de énfasis a algo que en términos de democracia intercultural estamos obviando. Parecería que desde una visión del buen salvaje la democracia intercultural solamente se reduce a un asunto de indios. Eso es absurdo. No tiene nada que ver lo intercultural solamente como una cuestión indígena. Es algo mucho más abarcador, pero obviamente parte desde una propuesta indígena. Es una propuesta indígena con pretensión universal de validez. Por tanto, genera un sentido de articulación. Y ahí vemos un núcleo distinto de una transformación intercultural. por eso es que son importantes los datos. Menor promedio de edad de la asamblea legislativa en esta próxima gestión, 49%, no 48%, 49% de mujeres en la asamblea, el máximo porcentaje en toda América, incluso en toda América y el tercero a nivel mundial, pero además donde el movimiento al socialismo tiene el 51% de representación femenina en la asamblea, lo que no ocurre con las otras organizaciones políticas. Y tenemos el 51% de escaños compuestos por mujeres en diputados, o sea, no son cosas menores en términos de transformación de la democracia. Y prácticamente dos tercios si es que consideramos la auto adscripción, la auto identificación respecto del origen. Respecto del origen podemos encontrar casi dos tercios de auto identificación. Claro, algunos dirán ¿y eso qué? Porque existe la imagen del indígena como un hecho rural, como un hecho de pobre, como un hecho que no tiene que ver con el capitalismo, que no tiene que ver con absolutamente nada más que aquello marginal. Pero yo creo que estos son elementos fundamentales para evaluar la democracia intercultural y sus avances. Pero bueno, más allá de estos elementos me gustaría un poquito ampliar estos dos asuntos, Fernando. si es que entró no en crisis sino colapso el sistema de partidos con la democracia pactada y el más no es necesariamente un partido político, entonces será fácil utilizar las categorías de Sartori o finalmente O'Donnell para hablar de un sistema de partidos aunque sea con el rótulo este de predominante no tendríamos que ver si lo predominante pero reflexionando sobre otras formas de construcción de la mediación de la representación que incluso impactan sobre esta manera tradicional de ver en términos institucionales los sistemas de partidos. Sería interesante abundar un poco sobre eso porque estimo que eso ampliaría un poquito más tu aproximación a los cambios en la democracia intercultural. Y el otro elemento que se refiere a la variación en la matriz programática no nos olvidemos que la agenda llamada patriótica incluye las nociones del vivir bien incluye elementos que provienen de un discurso que no necesariamente es posible encerrarlo en una matriz nacionalista. Más que hablar de una transformación en la matriz programática a partir de tu propio concepto de articulación discursiva de interpelación no se podría estar más bien ampliando más bien hablando de una ampliación desde un núcleo que irradia interpela y articula al conjunto y que por tanto incluye otros elementos que no necesariamente formaban parte de ese núcleo vital en el inicio. Entonces eso sí completaría la imagen de articulación discursiva pero esta vez ya a nivel programático transformando a diferencia de lo que ocurría en el 2005 y luego el 2009 transformando la propuesta ya en políticas de Estado es decir volviéndose sentido común y por tanto hablando de la propia hegemonía. Gracias Adolfo mientras Fernando responde en esta primera ronda estamos tomando apunte para la segunda ronda por favor Fernando tienes la palabra Gracias por los comentarios y las preguntas Es posible que al responder una esté respondiendo algunas posteriores pero voy a ser respetuoso con todos y cada uno de los intervinientes Fernando Molina dice si es giro programático o estrategia electoral y si eso implica concesiones ideológicas y redefinición del MAS Pienso que coincide enlazo con lo de Adolfo uno se pone a pensar cuál era el proyecto original del MAS cuál era el proyecto original del MAS es un proyecto que se va construyendo en el propio proceso político en esa medida digo concesiones ideológicas respecto a qué principio ideológico digamos primigenio porque podría suponer que si es movimiento al socialismo ese es un principio ideológico cuando lo fue solo lo indígena o lo indígena cuando fue solo lo indígena y así sucesivamente y que tiene que ver con la propia complejidad de los actores que formaron justamente la base social del MAS la más fuerte si uno piensa por ejemplo en el pacto de unidad puede encontrar diversidad ahí si piensa en la confederación sindical de los campesinos se encuentra complejidad en las federaciones del trópico se encuentra complejidad ni hablar ya con la caracterización como intercultural de una amplia gama de sectores sociales en ese sentido es que no hay concesiones y no hay redefinición es una búsqueda constante me juicio y que tiene que ver justamente con el hecho no erica decía cuál de los dos evos el de tiabanaco o el del palacio quemado el que está de indígena o el que está con las medallas de bolívar y sucre con chamara los dos o sea siempre fue los siempre fue los dos es la misma persona y también así es el movimiento el problema es que de acuerdo otra vez a la relación de fuerzas y también a los objetivos que se plantean a las circunstancias del contexto una predomina respecto a la otra se articulan de diversa manera ahí está la flexibilidad del asunto el porqué eso tiene que ser evaluado a partir otra vez de un proyecto original eso para mí implica una mirada de una pretensión racionalista idea de que hay un proyecto un plan que se despliega y no hubo un proyecto ni un plan Silvia hablaba a propósito de la democracia intercultural preguntaba sobre eso pero antes decía aquí donde quedó donde están los revolucionarios si tenemos una continuidad histórica del extractivismo es evidente que el sello central de la economía boliviana es la economía primaria exportadora no hay duda alguna pero está claro también que los éxitos en términos de estabilidad y de crecimiento de bonanza económica que han sido la base para estas políticas no solo distributivas sino redistributivas han modificado no solamente la relación Estado gobierno sectores que apoyan si no han modificado las relaciones sociales en general si uno ve la la movilidad social y toda esta estos cambios ya casi capilares en la sociedad la mejor es la diversidad que identitaria que vemos en todos los espacios públicos que antes no había y el extractivismo aquí es una característica del funcionamiento de la economía que no define el modelo otra vez aquí no hay un modelo extractivista en la búsqueda de un modelo de desarrollo el patrón económico es extractivista y sobre la base de ese patrón se está buscando un modelo de desarrollo es igual que sobre la base de la democracia representativa se está buscando un modelo de democracia distinto pero sin negar ni sustituir y sin limitarse a la democracia representativa como la economía no se limita al extractivismo aunque dependa de él por ahora y ahí estoy de acuerdo en los 13 pilares hay también otras visiones otros objetivos de industrialización y es obvio que el debate sobre la industrialización no es al estilo que señalaba Leonardo no si Dilma es una visión de los años 70 es obvio que Edo Morales no es una visión de los años 70 respecto a la idea del desarrollo económico ni de la industrialización entonces habrá que esperar otra vez uno se dice cuánto tiempo necesita una sociedad para cambiar su matriz productiva para buscar un patrón como se decía para pasar una economía de base ancha cuánto tiempo se necesita partiendo otra vez de nuestras precariedades ¿no? de nuestros rezagos ¿no? y el tamaño de nuestra economía la democracia intercultural ¿no? estaba en el último punto de mi de mi ponencia porque es un tema central ¿no? ¿cuál es? ¿dónde están las novedades del proceso boliviano? yo las pongo hay tres términos para eso uno es el estado plurinacional se puede discutir extensamente eso pero es estado plurinacional en el sentido de que ya es sentido común pensar la nación a partir de la diversidad ya acabó hace 30 años pensábamos la nación en términos de homogeneidad cultural de castellanización eso es evidente hoy día no podemos pensar sino a partir del reconocimiento de la diferencia ahí el desafío es la igualdad ciudadana en el marco de la diferencia y la democracia intercultural va es bueno ciudadanía multicultural estado plurinacional va ligado al reconocer esta diferencia a la ciudadanía multicultural porque se reconoce es una ampliación del sistema de derechos con incorporación central además de los derechos colectivos y la creación de este sujeto portado de derechos colectivos que son las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos que entre otras cosas modifica la relación con el estado a partir de pautas territoriales voy a hablar de eso más adelante estado plurinacional ciudadanía multicultural tercero democracia intercultural ampliación de la democracia incorporando instituciones de democracia participativa y directa se han dado en varios países en ecuador en venezuela en venezuela se llama protagónica en ecuador era de ciudadanos existía antes en el uruguay hay múltiples formas el caso boliviano es el único caso donde se reconoce formalmente y se institucionaliza y se incluye a la estructura del estado a la democracia comunitaria expresión siete se puede discutir si tienen que ser siete pasar a nueve a dieciséis o treinta y seis ese es un tema distinto pero el hecho de que se nombra siete representantes a partir de un criterio identitario por su población por la población que responde a ese criterio identitario son los siete diputados de circunscripción especial indígena ahí es interesante se interculta porque se nombra por criterio identitario se los elige candidatos por usos y costumbres pero se elige mediante el voto secreto ahí están las articulaciones segundo son las autonomías indígenas en estos niveles subnacionales tenemos autonomía departamental autonomía municipal que es del pasado y autonomía indígena que es la novedad yo también pienso que yo hablo siempre he insistido en la idea de la construcción minimalista del estado nunca digo si esto es bueno o esto es malo ahora lo digo me parece bien que sea minimalista y que sea incremental o sea que avance lentamente no tanto como está ocurriendo porque aquí ha habido obstáculos del tribunal constitucional respecto a la vigencia de los estatutos y la convocatoria de los referendos para todos los estatutos y yo caía en una falacia en un error de interpretación cuando decía ah solo 7 diputados indígenas y por lo tanto 5% de la cámara de diputados que poquito pero eso es más poquito si vemos las autonomías indígenas es 3% 11 municipios autonomía por referendo de 368 así 8 y de esos solo 5 han hecho su estatuto y de esos solo 3 han aprobado y después yo agarré eso y dije y vamos a ver cuáles son y resulta que hay uno solo Charagua autonomía indígena de Charagua es el municipio más grande de Bolivia y es casi un tercio del territorio de Santa Cruz que va a funcionar en su momento con su gobierno constituido a partir justamente de una lógica deliberativa porque así en ese lugar han resuelto han utilizado sus reglas y han creado una estructura de gobierno que es distinta distinta de los Uruchipaya que es mucho más cerrada porque es una comunidad más pequeña y dependerá la escala ahí por lo tanto tendremos diversas formas de gobierno de acuerdo otra vez a la diversidad cultural y también al tamaño del territorio que está en juego y está bien que avance lentamente pero que sea digo para que no y habrá que ver después el desempeño de esas nuevas instituciones para que son más eficaces que las anteriores y punto pero ahí está donde está ahí está avanzando Pedro decía bueno pero entonces aquí esto uno puede decir yo ahora estoy pensando a partir justamente de los comentarios y preguntas de ustedes entonces y eso no es descolonización y ahora diría sí y otra vez por qué pensar la descolonización como otra vez ruptura y no como proceso y también proceso incremental y será no será descolonización en el sentido de que se desmonta unas instituciones y se las pone otras no se las combina porque el rato que habrá otra vez articulación vertical habrá alguna forma de colaboración entre la autonomía indígena con esas formas de organización de sus gobiernos con la autonomía departamental que está bajo otra lógica entre paréntesis en las autonomías departamentales en los gobiernos departamentales en las asambleas departamentales hay más presencia en algunos casos de representación indígena que en la cámara de diputados varía del 5 al 15% y el único estatuto autonómico aprobado se incrementó el número de representantes de los pueblos indígenas en la asamblea de Pando eso es posible que vaya ocurriendo a medida que pase el tiempo pero si lo que no implica entonces no es que otra vez se ha dejado de lado se está avanzando creo que de otra manera yo no comparto la idea de que aquí estamos otra vez en la reedición de los hechos es de la paradoja señorial a otra vez bajo la la máscara del MAS bajo el discurso plurinacional vuelven los de siempre a ¿no? a lo de nada ni tampoco me iría a la idea que decía Fernando de que sean el MAS ha deglutido a los empresarios ni el MAS ha deglutido ni los empresarios ni las élites utilizan al MAS para reproducir su poder yo creo que ya han cambiado esas esas relaciones pero insisto habrá que ver las elecciones de 2015 para ver políticamente qué efectos se va a tener en la representación en la representación política Isidoro plantea un tema central ¿no? o sea ya concentración de poder ¿qué pasa con el antagonismo político? se reduce el antagonismo político eso es un dato positivo porque eso implica de lo que tanto hablábamos hace 20 años en el país gobernabilidad ¿cuál era la principal preocupación antes de la política? lograr estabilidad y esa era gobernabilidad era la palabra ahora hay gobernabilidad más gobernabilidad estabilidad gobernabilidad perfecto ahí aparecen otras demandas porque se ha resuelto ya un problema y ahí viene esto de la deliberación donde hay espacios de deliberación si hubiera una brecha una distancia entre estado gobierno partido de gobierno sectores sociales base social y demás si hay uno podría pensar hay que crear espacios de deliberación ¿no? cuando es posible encontrar justamente ¿no? muchos espacios de deliberación formales e informales la cumbre social sobre eso preguntó Rocío es la creación de un espacio informal que antes no había pero que uno puede decir si tiene el formato casi de un empleo de la COP si eso era antes ahora vienen otros sectores sociales ¿no? convocados por el gobierno donde intervienen para plantear sus demandas y una discusión salieron no sé cuántas determinaciones casi 100 de la cumbre social que implicó aprobación no sé de 30 y tantas leyes ¿no? 70 ¿no? que implicaba la aprobación de varias leyes y demás ¿no? esto otra vez era la búsqueda de una metodología distinta para buscar justamente definir la agenda en estamos hablando de un partido que entonces tenía lo que tenía 2% 2 tercios en la asamblea 7 de 9 gobernaciones y 84% de municipios ¿no? resulta que porque justamente la propia autonomía de acción ¿no? de sectores sociales de ciudadanos pone límites eso entonces tiene que buscar otros otros canales ¿no? no sé yo decía que dependiendo cómo se distribuye el poder regionalmente se habrán posibilidades de una colaboración en la gestión entre gobierno central y gobiernos regionales y es posible que eso vaya a crear condiciones de deliberación en el sentido de un intercambio discursivo donde se toma en cuenta también las opiniones digamos del otro tanto desde abajo respecto a gobierno central como a gobierno central respecto a los gobiernos subnacionales gracias Fernando perdón dame un segundo ya no hacemos otra ronda tenemos otra ronda puedes comprender son 10 que están anotados perdón voy a entonces solamente los puntitos que no entran no suscribo la idea de que ha habido fraude no conozco denuncia formal sobre fraude ¿no? yo no estoy hablando no tiene que reírse de mi comentario porque estoy dando un argumento respecto a una caracterización del proceso electoral ¿no? y si parto de que no hay legalidad en esta elección o sea si parto de ese criterio ya no puedo analizar prácticamente nada porque estoy hablando de que los datos son falsos ¿no? y esto tiene que ver justamente con cómo mira la oposición el proceso político boliviano ¿por qué no crece la oposición? decía Carlos ¿no? y aquí el tema es otra vez ¿no? el proyecto del MAS es proyecto hegemónico el modelo estatal es estado plurinacional y no hay propuesta alternativa y en esta elección todos actuaron en torno a eso ¿quién puede plantear? ¿quién puede no? ¿quién puede plantear aunque no sea reivindicar articular repotenciar lo indígena? nadie y ¿quién puede estar a favor del mercado y contra el estado? que era moneda común hace 20 años nadie ¿no? entonces ni siquiera entrando entrando a ubicarse hacia el centro ¿no? ha habido ¿no? el crecimiento de la oposición sino más bien de crecimiento aquí el dato más importante para mí es cómo la oposición de elección ha ido cambiando de siglas partidarias ¿no? y apareció el MSM en el parlamento en la última legislatura y ahora pidió personería jurídica no existía el PBB y ahora aparece el PBB pero también sin personería jurídica y el PDC que era simplemente una sigla aparece con una votación por la aparición de un outsider digamos ¿no? de carácter así peculiar como Tutu Quiroga y lo único persistente es UN y el MAS obviamente y UN pero UN esta vez aparece en el marco de una coalición donde su otro aliado es un el partido más flamante que tenemos que es el MDC entonces de elección a elección cambia la configuración ¿no? aunque no cambien en algunos casos los personajes pero cambia la configuración institucional de la oposición no se estabilicen esas fuerzas obviamente van a tener mayores dificultades hasta para llevar adelante una estrategia de posibilidades unitarias termino con un comentario sobre la pregunta de Leonilda que me parece central en la exposición si eso estuvo ausente que es la imagen de Evo Morales y este es un elemento que distingue muy claramente este proceso del proceso de la revolución nacional de los años 50 parte de la continuidad de esta idea de vamos a ver la continuidad histórica ahora en este proyecto es recuperar también el nacionalismo revolucionario por supuesto así como en Argentina todos son peronistas aquí todos somos nacionalistas revolucionarios de alguna manera porque no hay otra manera de pensar la construcción de estados si este es el desafío principal y el MNR funcionó ¿no? sobre la base de una competencia entre por lo menos cuatro líderes y el resultado fue cuando uno de ellos rompió el pacto entre líderes en la élite política todos acabaron aleándose contra Víctor Páez en solo golpe de estado y se cerró el ciclo de la revolución nacional aquí tenemos un liderazgo incontrastable que unifica pero es un liderazgo que unifica al partido al movimiento pero además representa todo esto que estábamos hablando y con esto termino donde lo indígena otra vez ya se ha resuelto el privaje étnico ya no podemos pensar en oposiciones indígenas no indígenas ahí voy por lo que decía Adolfo ahora lo indígena se ha vuelto sentido común y segundo ya es parte de las políticas públicas y por lo tanto ya no podemos usar como criterio para diferenciar las relaciones porque es Llevo Morales entre otras cosas además representa eso y a lo que habría que sumar es la imagen internacional que tiene el discurso que maneja en la escena global donde aparece representando justamente lo indígena porque además es fuerte esa faceta pero no es la única otra vez por lo tanto no es la única nunca fue la única y por eso es que no había proyecto original está en construcción y en esa búsqueda obviamente tiende a articular todos los elementos de ahí decir a dónde va ese es ese es no pero ya no hay modelo de estado alternativo ya no hay retorno obviamente a un esquema neoliberal eso eso en el mediano está más o menos creo que claro para todos gracias fernando creo que es evidente para todos el interés que tenemos en seguir profundizando el tema por eso nos hemos extendido bastante y todavía tenemos un tiempo pero quiero recordarles que todavía tenemos pendiente una otra mesa hoy mismo en la tarde y una mesa redonda esta noche o sea que todo está muy apretado aquí mismo va a ser la mesa redonda va a ser acá ya no en la universidad por si acaso recordarles pero bueno el tema es que estamos cortos de tiempo les voy a pedir ahora sí tenemos la lista la segunda lista dos minutos y medio cada intervención y vamos a intentar ser estrictos porque después vamos a prestar todo bien Rebeca Delgado inicia por favor con la lista gracias bueno primero que yo creo que Fernando ha denominado de manera muy elegante el tema de giro programático del más me parece muy elegante y me parece bien no me parece mal pero me parece muy bien el haberlo denominado así como también lo ha denominado el tema de candidatos o candidatas con otros perfiles o sea no se trata de perfiles y ahí podríamos hablar muchísimo sobre si hay o no cohesión ideológica en lo que va a ser la bancada del movimiento al socialismo y bueno ahí ya hay mucho que hablar a mí me parece muy elegante esos dos términos que bueno sabemos qué significan pero que bueno en debates como este yo creo que hay que nomás tratar de darle los nombres el tema el tema yo que quisiera que podamos analizar y quisiera tener una respuesta de Fernando primero que nos damos cuenta bueno el evento es resultados postelectorales perfecto pero nos damos cuenta que no solamente la democracia se reduce a un tema de proceso electoral sino a más de los temas ¿no es cierto? muchísimos temas más que tienen que ver con la institucionalidad que tengan que ver con la justicia etcétera y ahí con los datos que se tienen del 2005 2009 y 2014 si bien hay una victoria lo cierto es que el 2005 estaban iniciando en gobierno el 2009 había conflictos y el 2014 dicen se consolida pero baja tres puntos o sea ¿dónde está la ganancia? y ahí es donde pregunto a Fernando ¿cómo podemos evaluar esto que dice que ha crecido en oriente y ha decrecido en occidente que es con menos incidencia pero en realidad el porcentaje es menor o sea no estaban en gobierno ha habido conflictos en el 2009 pero en realidad lo que se ha hecho es bajar el porcentaje con varios elementos que los podríamos dar gestión recursos económicos etcétera 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 y también estoy siendo elegante como Fernando etcétera 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 ¿no ven? entonces ¿cómo es posible que más bien se baje ese tres por ciento y cómo ahí quiero que veamos y se haga un análisis cómo ese tres por ciento más bien ha ido a parar a la oposición entonces ¿cuál es el éxito? ¿cuál es la victoria? si en términos comparativos nos damos cuenta que no está así estamos en tiempo Rebeca y lo último y lo último por favor que lamentable que en la primera ronda que pedí la palabra no pude intervenir solamente dos temitas porque creo esenciales no son banderas el tema de la plurinacional no son eslogans el tema de lo plurinacional y no puede decirse se va a cambiar está en construcción así porque he sido constituyente y resulta que esa era la visión ideológica que de repente todavía no se ha entendido pero que no se puede decir que ahora se está dejando como si bueno hoy día he puesto en la constitución y mañana estoy en construcción y lo dejo no son eslogans esa ha sido la lucha que hemos tenido en la asamblea constituyente y lo que tendría que ser y lo último porque le he escuchado decir a Fernando cuando estaba entrando y para que nos demos cuenta en democracia cómo a veces las cosas no se hacen como debe ser me salí un ratito por entrevista y entré y le escuché hablar de charagua y sí perfecto así la autonomía pero le cuento Fernando que hace dos días hemos aprobado la ley transitoria electoral y los pueblos indígenas han dicho que no estaba charagua representado y no está en la ley que acabamos de aprobar hace dos días ley transitoria electoral de los gobiernos subnacionales no está charagua sin embargo desde que se reclamó en la cámara de diputados y lo último con relación a mujeres y ahí quisiera no sé si están del tribunal supremo electoral una buena y una mala la buena y creo que hay que felicitarlos no sé si está Dina o ya se ha ido o el señor Marco me parece excelente la fórmula que ha garantizado paridad y alternabilidad me parece excelente pero la mala es que nos necesitamos garantizar ahora creo que ya se han ido ojalá que hubiera un espacio que se haga depuración del padrón electoral si no se hace depuración del padrón electoral como temas reales y ahí le cuento Fernando temas real porque no es un tema así ¿no? temas real han votado muertos gracias Rebeca o sea que esa peticióncita que vaya para el tribunal supremo gracias gracias Pablo Dehesa por favor muchas gracias querido Fernando primero felicitarte por la exposición voy a intentar hacer un ejercicio de síntesis así que eso significa que voy a asumir los riesgos que eso implica tres elementos discursividad modernidad e inclusión pareciera a partir de lo que se observa en el debate político que el primer requisito para poder hablar en el campo político nacional de una manera creíble es asumir una agenda genuinamente inclusiva digo esto porque efectivamente históricamente es lo primero que se ha dado la lucha por la inclusión y ahora en este momento el gobierno efectivamente el más ha dado un giro hacia la modernidad pero para hablar de modernidad primero en la construcción viene la inclusión y esto me parece importante porque marca el horizonte de lo que va a ser el debate en los siguientes cinco años en la medida en que esto es así se está yendo hacia un debate sobre la modernidad pero sobre la base de la modernidad construida desde esta plurinacionalidad desde este sentido de lo popular por eso me parece y me llama la atención que el gobierno efectivamente cuando habla de la agenda 2025 resulta creíble en contrario la oposición que está donde están incluidos los que tradicionalmente representaron la modernidad en Bolivia más bien no resultan creíbles en ese mismo discurso es más tanto es divertido esto que de pronto se empiezan a oponer al satélite se empieza a oponer a aquello a esto a aquello y más bien parecen estar asumiendo una agenda anti-modernidad es una suerte de paradoja que habría que explorarla cómo va a repercutir esto en el debate político en las subnacionales por ejemplo será que el gobernador Rubén Costa puede plantearse un horizonte discursivo por fuera de la agenda 2025 propuesta por el gobierno yo creo que no hay posibilidad en la medida en que el MAS ha asumido una agenda de esta naturaleza de esta magnitud de formular una discursividad eterna por lo menos en la siguiente década así de simple no veo digamos un campo de posibilidades no veo disponibilidad tampoco de elementos que signifiquen movilidad y credibilidad entre el conjunto del sentido común que vos has denominado el conjunto axiológico que se ha impuesto por lo tanto creo que estamos yendo hacia un debate sobre la modernidad desde lo plurinacional y lo que va a marcar el debate y lo que debería preocuparnos es qué sentido de modernidad es ese hacia el cual estamos yendo cuáles son sus límites internos y externos cuáles son sus características muchas gracias gracias Pablo Chalibert gracias tengo tres minutos tres comentarios voy a distribuir un minuto por comentar primero ilegalidad de resultados yo no sé si los resultados fueron ilegales o no lo que sí es evidente es que si hubieron manejos poco claros estos son irrelevantes no alcanzan a cuestionar ni la legitimidad ni la legalidad de los resultados electorales por lo tanto insistir en este tema no parece tener buen destino ni utilidad segundo comentario a ver cifras las cifras relativas no son las mejores porque son eso son relativas los números absolutos a veces nos dicen más cosas entre 2009 y 2014 entre las dos últimas elecciones para no mirar más atrás el MAS ha cosechado 210 mil votos más ha aumentado en 210 mil votos la mayoría de estos en Santa Cruz Tarija y algo y algo en el ven porque en el resto ha disminuido pero en cifras absolutas aumentó más de 200 mil votos la derecha comparando convergencia más unidad nacional con los votos de unidad democrática de hoy porque son los dos son lo mismo ha disminuido 200 mil votos en estas dos elecciones sacó un millón cuatrocientos y tantos mil en 2009 y hoy quedó con un millón doscientos mil está clarísimo y la pregunta entonces es por qué tres millones de bolivianas y bolivianos deciden votar por Evo Morales y por el MAS por qué es esto lo que hay que explicar más allá de los posicionamientos ideológicos ahí es que está claro primer factor no voy a hacer una una calificación de valor no voy a hablar de la calidad de la gestión pública para relativizar diré la percepción popular sobre la gestión pública es lo que le da colchón electoral a Evo Morales al margen de que sea buena mala ese debate lo podemos encarar en otro momento la gente cree y siente que es una buena gestión y vota por Evo Morales primer elemento segundo aquí hay una gran coincidencia con Fernando es pues evidente que en Bolivia desde mediados de la década pasada ha operado lo que ya estoy en tiempo Uli la reforma intelectual hay una reforma intelectual y moral en curso cuyos cuyos pilares son pensar el país en diversidad eso ya está ahí adentro y la gente piensa así aunque todavía este mundo axiológico no se traduzca en políticas públicas efectivas ha cambiado la superestructura cultural e ideológica de nuestro país y eso es irreversible y termino con la democracia intercultural aquí tengo un algo no comparto con Fernando yo no creo que los las siete diputaciones especiales y las autonomías indígenas sean expresión de la democracia intercultural no son expresiones del estado plurinacional no de la democracia intercultural y yo soy uno de los que sigue dudando cada vez con más fuerza de si existe una democracia intercultural que es la democracia intercultural la ley y la práctica nos dice que es la suma de los tres democracia representativa comunitaria y directa pero donde está lo inter donde hay un fenómeno un fruto democrático que salga de la combinación de los tres no existe lo inter ni siquiera estas diputaciones indígenas se eligen con voto y mecanismos representativos no con democracia directa y termino con lo siguiente si coincido también es evidente que el MAS ha girado al centro y voy a lanzar una hipótesis que yo mismo me asusto de esta pero creo que es tiempo de que hay que debemos comenzar a pensar las coincidencias de las fracciones de la burguesía cruceña con el gobierno del MAS que facilitan su acercamiento me temo que van más allá de los simples intereses comerciales entre esta burguesía y la burguesía comercial de origen aymara y quechua de la paz oruro cochabamba etcétera va más allá y aquí va la hipótesis que me asusta ambas fracciones de la sociedad boliviana tienen el problema en la tierra lo tienen los empresarios cruceños y lo tienen las comunidades aymaras del altiplano que ya no encuentran tierras para expandirse donde están esas tierras en poder de los pueblos indígenas de tierras bajas que gracias a la política de las tierras comunitarias de origen son hoy propietarios de más de 40 o más de 50 millones de hectáreas cuidado cuidado que desde los dos lados de nuestro país esté comenzando el avance sobre las tierras comunitarias de origen gracias y en guayo por favor bueno mis tres minutos voy a hablar muy rápido para aprovechar bien lo que tengo definitivamente no quiero dejar el matiz de que todo fue absolutamente transparente la elección me parece un poco peligroso a futuro dejar esta sentencia yo creo que el autoritarismo implica no competencia la democracia implica competencia y lo que tenemos en Bolivia es sí competencia por supuesto que sí con democracia pero la competencia un tanto desigual con intimidación con un tribunal bastante pobre juzgado desde afuera con clientelismo institucionalizado con programas que duran no solamente un mes antes de la elección sino cuatro años me parece muy muy tibia una posición que no vea todo este paisaje se da cuenta que definitivamente competir no es fácil y no digo que antes lo era antes posiblemente tenías elementos de plutocratización del sistema concentración mediática de todas formas monopolio de la representación es decir sí todo esto existía pero hoy esto esto yo digo que se consolida se consolida y pasarlo por alto es muy peligroso es decir uno lo ve simplemente los datos mediáticos 16 veces más de publicidad de los medios para el oficialismo que para toda la oposición junta es decir no es pues esto equitativo pero solamente ese era mi comentario muy rápido para no dejar tampoco la estela de que había fraude no creo que haya fraude y en todo caso era de uno o dos puntos no creo que sea el punto pero es parte de un combo es parte de un combo de medidas que tienen que ver con una democracia a medias pero lo central para mí tiene que ver con el concepto de Fernando que nos habla de un giro programático esto suena estrambótico elegante y bonito y no tiene nada de giro programático es el momento de mayor desprogramatización de este gobierno de mayor desideologización es decir de que todo vale es decir contentar a todos a empresarios y contentar a indígenas simultáneamente se puede es decir ley de restitución de bosques contentas a los empresarios pero al hacerlo lo estás contentando a los indígenas que eran tú es decir si uno va viendo uno por uno se da cuenta que este gobierno profundamente ha logrado consolidar leyes antiindígenas ley de slinde jurisdiccional ley de autonomías ley de restitución de bosques es decir son muchas son muchas y el contenido anti autonómico lo ha analizado muy bien Charlie en un texto donde incluso el decreto de vivienda está centralizado ni qué decir de la ley de juegos de azar que termina profundamente centralizada entonces es un discurso anti indígena anti antionómico y profundamente extractivista giro programático ¿dónde? estamos preservando los riesgos profundamente conservadores ¿cierto? que si no los vemos bien obviamente termina siendo un análisis de autocomplacencia no nos damos cuenta que esto va a terminar haciendo periclitar este proceso estás en tiempo Diego muchas gracias Chile por favor gracias yo solo quiero hacer dos apreciaciones a la exposición a la exposición de Fernando que creo que se deberían de tomar en cuenta respecto al escenario post electoral una cosa es evidente más allá de si ha habido o no el fraude si existe la sensación del fraude que definitivamente deviene de la conducta que ha asumido el Tribunal Supremo Electoral a lo largo de la contienda que hace referencia a la no diferenciación del rol entre un candidato y el presidente y finalmente a la falta de acceso al padrón biométrico a la falta de transparencia de esta información mínimamente por las tiendas políticas que estaban participando de esa contienda lo que de alguna manera creo que pone en evidencia no más que ha existido un deficiente desempeño del Tribunal Supremo Electoral y que particularmente no sé si de bien ella tal vez es aspirar a mucho a la deslegitimación de la victoria de Evo Morales o del movimiento al socialismo pero una cosa sí es clara existe una incredulidad de los ciudadanos de que si la victoria realmente se ha traducido a los dos tercios tanto en la cámara alta como en la cámara baja del movimiento al socialismo y finalmente sí existe un escepticismo de todos los bolivianos respecto a los resultados del 12 de octubre por tanto es no más una falta de credibilidad al desempeño del Tribunal Supremo Electoral y el segundo aspecto que quería hacer referencia creo que para hablar de una transformación verdaderamente democrática no podemos simplemente reducirnos a los números respecto a la representación política en la asamblea plurinacional justamente porque si hablamos de la mayor presencia de mujeres esto pues se debe digamos a una lucha permanente de más de décadas justamente de movimientos feministas y no podemos reducirnos a hablar de qué tienda política tiene mayor presencia de jóvenes por ejemplo en el caso de Cochabamba el 50% de los diputados electos son jóvenes menores de 30 años en un caso en un caso es una titularidad ¿no? entonces creo que para hablar de transformación democrática no se puede reducir a números creo que también se debe de profundizar tal vez el tema para hablando de las prácticas políticas que se ejercitan al interior de los partidos políticos gracias gracias Margoly por favor buenas tardes a ver nosotros creo que vamos envejeciendo de haber vivido de haber sufrido como este país se desarticuló y se quedó un montón de rompecabezas que no había por dónde empezar a construir y cuando dicen dónde se encuentra el resultado para la oposición es difícil aceptar el resultado en las urnas ese es el resultado los votos la gente las organizaciones sociales las instituciones ahí está el voto el desafío de las urnas antes los comités electorales hacían barbaridades pero no habían esas voces detonantes un control electoral aliado no sé pero antes había y no decían ni kio aceptaban todo a ver una de las cosas que debemos enmarcarnos es que en el oriente boliviano sobre todo en Santa Cruz no han venido los collitas a votar aquí habemos cruceños y cruceñas que venimos luchando desde las épocas de la dictadura y ha sido un trabajo minucioso hormiga hormiga para consolidar este proceso y como en la lucha de febrero negro octubre negro no aparecieron los partidos neoliberales con otro liderazgo nuevo pues aparece el campesino y ese Evo Moral y les dio lección en el mundo entero no en Bolivia en el mundo entero primer presidente boliviano que gana en las urnas en tres elecciones y vamos a volver a ganar y por qué gana pues por qué gana porque fíjense este indígena hoy más que nunca incorpora a las clases desposeídas a los sectores a las organizaciones sociales que eso tienen que aprender los partidos neoliberales de que la organización social tiene estructura y no se rompe esa estructura los sectores populares tenemos estructura los sindicatos las organizaciones y qué le vamos a decir ahora está la central obrera boliviana están las federaciones de todo el país quién ha quedado afuera nadie estás en tiempo Margo lección para los neoliberales de que tienen que aprender a organizarse mejor para tener la victoria y la victoria son en las urnas no es de garganta ni de boca hay que trabajar de abajo gracias gracias Susana ¿cuál es lo autoral de ahora? si nos remitimos a los comentarios anteriores de Fernando mismo el tema de la inclusión y la movilidad social son hechos efectivos que vemos todos los días en la calle me parece una exageración lo que decía Fernando Molina que las élites tarijeñas por un encuentro con el presidente Morales prácticamente deciden dentro del MAS eso no no es así los reales que los movimientos sociales están ejerciendo poder y eso se comprueba cuando uno lee cuáles han sido los diputados y senadores electos creo que las listas están ahí hay representación de mineros panaderos etcétera te quería preguntar Fernando hasta qué punto son las concesiones ideológicas del MAS si es que desde tu perspectiva realmente ideológicamente el MAS se posiciona en el centro o existe una movilización del centro a la izquierda y esto te lo pregunto porque tú dices que de origen en tu última intervención decías que de origen nos podemos considerar todos nacionalistas revolucionarios fue un triunfo de la historia en el 52 entonces si dentro de 60 años todos de origen se van a considerar no sé del proceso del proceso de cambio por decirte no masistas del proceso del proceso de cambio porque como diría Carlos Mesa en alguna intervención el triunfo de Evo Morales Carlos Mesa lo dice lo atribuye mucho más allá que al programa político que él vaya presentando que si vemos los programas políticos que va presentando son más bien respuestas constantes a las agendas de los movimientos sociales dice que en realidad lo que Evo Morales ha ganado es la historia entonces ¿qué piensas sobre esta reflexión? Gracias Susana Fabián Yaksic Bueno algunas afirmaciones de Fernando que quizá habría que matizarlas un poquito esto de que hay competencia pero no competitividad yo creo que lo que menos hay es competencia se lo ha demostrado el hecho de que no haya ni tradición ni obligatoriedad del debate presidencial por ejemplo como en el Brasil hubiera sido sano que Evo Morales debata pero bueno hace nueve años que no lo hace es parte de su estrategia pero no hay competencia y yo quisiera que puedas matizar un poquito esto porque puede ser una afirmación que no sea muy adecuada a la realidad si el triunfo de Evo Morales se debería a las cumbres sociales ahí también me parecería extraño que por ejemplo la cumbre social de salud que nunca se realizó no ha sido un factor que yo creo que haya incidido en el triunfo no sé si te entendí bien que puede ser uno de los factores ha hecho cumbres sociales más parecían encuentros del entorno del presidente pero en un tema clave fracasó y no hubo tal no parece ser la razón del triunfo cuando el amigo Adolfo y voy a opinar también lo que otros hablaban Adolfo decía de que bueno se logró que en promedio hayan más jóvenes hoy en la asamblea hayan más mujeres con el mejor deseo de mi de este mi alma por lo que he conocido estos cinco años ojalá no sean los mismos levantamanos de estos últimos cinco años porque no los hace mejores ni peores el tener más jóvenes como promedio o tener mujeres si van a nomás a levantar la mano sin pensar no es posible que por lo menos quizá por el hecho de que creo que es cofinanciador el órgano electoral no se diga algo sobre el órgano electoral me parece terrible que en el análisis de Fernando se haga una abstracción a esta incompetencia del órgano electoral pero ya que raya en vergüenza ajena no solamente desde la papeleta porque claro si fuéramos exquisitos hemos elegido diputados y senadores del estado plurinominal que tampoco existe un árbitro mudo sordo ciego que creo que hay que valorarlo sería lindo Fernando que pudiéramos evaluar un poquito la ley del régimen electoral que es lo que está pasando como está favoreciendo precisamente este voto mayoritario hacia un partido que tiene un diseño por supuesto hegemónico y de dominio y finalmente el tema de la oposición lo ultimito democracia comunitaria decías a la elección de los diputados indígenas de las circunscripciones indígenas no estoy muy seguro si eso es democracia comunitaria entonces nos estafaron para que lo pongamos porque claro es democracia representativa pero bueno estamos eligiendo una caracterización especial pero ahí quizá habría que matizarlo también un poquito porque creo que afirmaste eso que se trata de democracia comunitaria nada más para que se me aclare gracias Claudia Benavente por favor gracias a ver si le gano al reloj del Juan Carlos Pinto me voy a apurar tengo tres incertidumbres para compartir con Fernando la primera tiene que ver con ese primer mapa de los resultados de la mancha masista que estoy recordando en una mesa atendida también por Naciones Unidas ya hablábamos de una transversalización de la mancha masista a lo largo de los departamentos en detrimento del descenso de votaciones anteriores en ese mismo lugar y en ese sentido me queda a mí no no me alcanza los elementos que mencionas sobre la estabilización respecto del voto en Occidente si el descenso en Occidente tiene que ver solamente con una estabilización o la existencia de otros partidos de izquierda que puedan haber matizado no me alcanza y ahí creo que tu olfato de sociólogo puede ayudarnos un poquito más sobre la la polarización o la despolarización a partir de lecturas que ya tienen ahí sí confirmando un centro que se confirma se critica pero se asume como centro me pregunto en el transcurrir todo el movimiento cómo se van a ir ramificando para encontrar nuevas lecturas a partir de un centro que parece ya legitimado y sobre la la tercera incertidumbre que tengo es sobre la recaracterización del más sobre estos movimientos y es interesante analizarlo así en tanto que movimiento de del movimiento al socialismo y de los movimientos de sus interlocutores de los distintos actores sociales que van que van moviéndose que se van acercando o alejando del del propio más de un movimiento de inspiración pragmática dentro de su propia agenda que tiene que ver con alianzas de inspiración pragmática también sea de los de los empresarios de un área o de otra sea de otros sectores sociales si tiene que ver solamente con este instinto de supervivencia pragmática o si tiene que ver con este movimiento de creencias es decir si estamos hablando solamente de estas alianzas utilitarias o si está habiendo otra vez ya transversalizado como el voto del MAS de creencias que están transformando otra vez aquí a un análisis que me imagino no se puede dar una respuesta cerrada a días de la elección pero creo que queda pendiente rapidito te robo una frase Juan Carlos 30 segundos sobre el ping pong internacional el Evo Morales se ha caracterizado también por quererse un proyecto por export como el buen ejemplo o el mal ejemplo como la sombra de Chávez como el engendro de Chávez o como el modelo de no sé qué pero creo que hay un ping pong internacional que repercute repercute hacia afuera pero sobre todo a su retorno nos genera otro tipo de recepción y de movimientos dentro del propio país gracias Rodolfo Machaca por favor bien simplemente complementar a ver cómo analizamos el movimiento campesino en Bolivia para nosotros en estas elecciones ha sido un avance sustancial donde de manera orgánica o estructural o cualitativamente se ha avanzado ahí como reflejo tenemos representantes muy importantes y también cabe destacar también la central obra boliviana tiene su presencia a través de los gremiales a través de los mineros ya lo han señalado y comparto con algunas versiones y entonces eso es una profundización de la democracia otro punto que quiero complementar también es esta votación estas elecciones para nosotros ha reflejado la credibilidad de una representación indígena a través de Evo Morales la credibilidad se ha profundizado entonces para nosotros es una cualidad este hecho y también ahí complementando podemos señalar la votación ha reflejado también el tercer momento de consolidación de insurgente del pensamiento indígena catarista como hace rato también mencionaron entonces para nosotros esto en nuestro territorio en nuestro país siempre la CESU se ve pensando visión de país es seguir avanzando en realidad por otro lado también hay que destacar en este proceso hemos analizado también consolidación de la democracia profunda a través de recuperación de empresas estratégicas o nacionalización de recursos naturales no es todo pero hay que seguir avanzando o sea en el marco de la soberanía dignidad y por otro lado todos estos hechos nos convierte como actores como sujetos históricos de este proceso para terminar para terminar simplemente a la derecha o la posición simplemente reflexionar puesto que está muy golpeada tienen que cambiar su estrategia su táctica y también lo que nosotros hay que cuidar es cuidado como después de 52 puede eletizarse eso es nuestra preocupación también pero ahí la estructura orgánica tiene que ser muy cuidadoso para cuidar este proceso con nueva visión que se ha hecho a través que somos parte también de esta estructura política de instrumento por la zona de los pueblos simplemente eso y después agradecer hay que seguir analizando es el camino o sea Bolivia está entrando a una senda de proceso político a otra cosita más también a la derecha decir el errorcito que ha cometido es utilizarnos a los indígenas y eso hay que tener mucho cuidado gracias gracias Fernando García por favor sí muy rápido hay dos asuntos que me provocan de la exposición de Fernando problemas en gran parte comparto creo que la descripción institucional de la dinámica de cómo se reconfigura el campo político y toda la caracterización que nos presenta me parece que no hay mucho por dónde discutir sin embargo hay el concepto bueno yo identifico dos problemas que creo que pueden discutirse una es el giro programático o sea porque implicaría giro programático de alguna manera un cambio un cambio de ruta yo más bien pensaría porque esto se contradice con el otro elemento que introduce también Fernando y que está en su libro cuando se utiliza las dos estampillas antes la estampilla de vestido de indígena de Evo era más cara y la estampilla donde aparecía con su saco de republicano era más barata y hoy aparece más cara la estampilla estoy utilizando esta metáfora para dar esta idea es más cara la estampilla oficial que la estampilla de indígena entonces yo creo que más bien lo que está sucediendo es una oscilación y gravitación más que giro programático es decir las dos cosas están sucediendo al mismo tiempo pero en determinado momento pesa más una que otra y creo que este es el tiempo en el que pesa más los asuntos que tienen que ver con el Estado-Nación y de ahí el nacionalismo y de ahí la industrialización etcétera pero no deja de ser y de ambicionar lo plurinacional y no deja de ambicionar lo comunitario creo que esto es uno de los elementos que posiblemente pudiera matizar el tema de giro programático pero hay otro elemento que me parece más provocador cuando uno lee y escucha a Fernando uno diría pareciera que todo fuera discurso y pragmatismo y que detrás del discurso y pragmatismo no hay sujeto porque tampoco lo dice y a mí siempre me aparece la pregunta ¿quién es el sujeto de este proceso de gestión hegemónica exitosa por un lado en términos de desplazamientos discursivos y oscilación y en términos también de construcción de intercambios políticos muy exitosos o sea ¿quién es el sujeto? y desde mi punto de vista solo hay dos respuestas uno el Estado hecho el gobierno hecho Estado con mucha capacidad de interpelación y de acción política estás en tiempo Fernando y con esto a cabo otro es estructuras de poder que se plantean la construcción del sistema político y de la construcción o de la reinvención de la democracia en este país estructuras de poder que posiblemente y muchos lo han dicho aquí la compañera lo ha dicho allá creo que Carlos Macusay insistía Adolfo Mendoza también de que hay estructuras de poder que en los hechos son factores no son partidos pero son factores centrales que están replanteando los términos de entendimiento del sistema político boliviano y yo diría esta idea de la construcción de un Estado posliberal donde no solo son los partidos y la dinámica electoral etcétera la que define la construcción del poder posiblemente hay un segundo circuito asociativo corporativo etcétera tal vez un tercer circuito que tiene que ver con esta presencia en la vecente de la sociedad civil que en determinados momentos le ha puesto freno a este gobierno como fue en el gasolinazo como fue en el tinis o en otros momentos eso es todo gracias gracias Fernando Jimena Costas por favor gracias no pensé que me alcanzaba en la lista eran 10 un comentario y un par de preguntas Fernando lo primero me esperaba un análisis de los procesos electorales y no de los resultados electorales ahí me parece que me falta el análisis de las condiciones de la competencia que han variado tanto entre 2005 2009 y 2014 en 2005 teníamos una corte nacional electoral con independencia y otras reglas de juego en términos de fórmulas electorales el 2009 ya con la nueva constitución y la incorporación del padrón biométrico que nunca se utilizó la biometría ni para depurar ni para el voto ciudadano y con cambios en las fórmulas electorales y luego en el 2014 no solamente ya con control del órgano electoral total sino también control del aparato judicial para la persecución del ministerio público del tribunal constitucional para habilitar una tercera postulación inconstitucional y así sucesivamente que cambia las reglas de juego incluyendo las fórmulas electorales la incorporación de escaños especiales indígenas todo eso me falta en el análisis porque ver solamente resultados sin ver el cambio en las reglas del juego me parece que es insuficiente y además falta un detalle que seguramente Margarita que no sé dónde anda lo podría explicar mucho mejor que los bolivianos el control de medios de comunicación para la propaganda en la elección de 2005 había una competencia bastante libre y abierta en los medios de comunicación y a partir de la ley 026 del régimen electoral se restringe ello específicamente para la oposición entonces es muy difícil que la oposición avance si el propio primer mandatario confiesa que controlan el 80% de medios y además aunque él no lo confiese el otro 20% aplica autocensura eso como comentario general me faltó quisiera preguntarte cuál es tu opinión respecto a cultura política se han fortalecido en los últimos nueve años dos rasgos para mí bastante negativos de la cultura política boliviana que son el prevendalismo y el caudillismo y creo que están en su mejor momento y eso para mí tiene relación directa con el resultado electoral del MAS quisiera tu opinión segundo el tema de tu opinión respecto al tema si abandonaron la descolonización y crees que puede haber un nuevo proceso de colonización con ejemplos como la amenaza de chicotazos a quienes no voten como el partido les mande porque eso es muy interesante de analizar una confederación de campesinos que manda a los indígenas a votar como el partido lo dispone y eso pues es muy lejos de la descolonización discursiva y nada más para terminar yo al giro programático en realidad le llamaría a quitarse la máscara nada más que eso gracias para finalizar Hugo Moldis por favor si Fernando en tu análisis pienso que sería interesante ampliar a partir de la consideración de algunos conceptos tiempo temporalidad y movimiento pero antes la hegemonía implica la incorporación de los otros a tu proyecto sin que esta pierda su horizonte histórico y eso es exactamente lo que está sucediendo eso de que se fue al centro para empezar las líneas son dinámicas ¿sí? el nuevo centro y creo que lo dijo ayer precisamente Álvaro García Linera es hoy la izquierda hay una suerte de izquierdización de Bolivia un sistema de creencias en torno al cual se organiza la política la cultura la sociedad y la economía eso es lo que está sucediendo segundo elemento comparar con el 52 me parece un despropósito lo sabe Fernando Molina ¿no? cuando Marx en el 18 Brumario decía que la simita cuando se repite la historia o es como comedia o como tragedia aquí la naturaleza del proyecto político que lleva adelante el MAS el carácter del sujeto como acaba de decir Fernando García y el horizonte del proyecto histórico ciertamente lo hacen distinto esto temporalidad espacialidad extensión territorial de la hegemonía y movimiento son vitales el horizonte histórico al que me imagino no ha renunciado porque está no solo en la en la agenda del 2025 vivir bien y socialismo comunitario proyecto histórico que el que acaban de certificar hace tres días el vicepresidente Eduardo García Linera entonces creo que le haría bien a la oposición ¿no? empezar a analizar la realidad política a partir de los elementos discursivos del MAS y del gobierno no de lo que la oposición cree van a volverse a equivocar lo han hecho desde el año 2006 sería bueno ¿no es cierto? que para enfrentar el 2019 rectifiquen los errores que han cometido se está queriendo a mi juicio ¿no es cierto? salvo que los compañeros del MAS piensen lo contrario construir una sociedad poscapitalista en medio de un escenario unipolar capitalista y eso eso marca tiempos marca especialidades y por lo tanto marca los desafíos de manera distinta gracias Hugo mil disculpas a los que no hemos podido dar la palabra han quedado muchos lo que refleja el interés del tema los recientes del tema ahora veremos qué dice Fernando por un elemental sentido de respeto por mis colegas por Cisca Raventos que voy a exponer sobre Costa Rica y por Francisco Caneo que voy a exponer sobre El Salvador casos nacionales de los cuales vamos a aprender bastante para pensar nuestra realidad yo digo voy a pedir dejar tengo muchísimas ganas de responder porque me han dicho elegante tibio muchas cosas y muchas intervenciones más bien me permite me permitirían me van a permitir enriquecer mi interpretación pero digo tendría que responder otra vez por respeto a todos y eso va a llevar por lo menos 15 minutos más y creo que es una falta de respeto con mis colegas entonces voy a pedir a PNUD si algún rato organizamos un evento ya entre nosotros para seguir conversando pero quisiera más bien Juan Carlos que demos paso a las otras presentaciones porque tenemos las dos exposiciones y luego la mesa redonda gracias Fernando inmediatamente pasamos a 15 minutos de intermedio un aplauso muchas gracias 15 minutos al refrigerio por favor inmediatamente subimos para la segunda mesa redonda gracias Gracias.